La sanidad pública está viviendo una situación crítica en toda España. El sindicato CESIF ha denunciado hoy que las comunidades autónomas han prescindido de más de 50.000 sanitarios entre septiembre y octubre. María Rodríguez. No les han renovado el contrato y esto en plena campaña de vacunación y con el aumento de casos de gripe y de enfermedades respiratorias por el frío. Según este sindicato faltan unos 290.000 profesionales de todo tipo para equipararnos a la media europea. Hay centros de salud con más de 15 días de espera para conseguir una cita. Por eso la gente acaba yendo a urgencias. Dicen que han aumentado hasta un 49% y algunos hospitales ya se están saturando. La atención primaria está colapsada. Tienen una lista de espera en primera consulta de 15 días o más en algunos casos. Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas que tienen que esperar más. Al menos 10 días y el reguero de pacientes desemboca aquí en las urgencias. Se pueden escapar patologías verdaderamente urgentes porque los médicos de urgentes extrahospitalarias están atendiendo cosas que no tendrían que atender. Tienen que ver entre 100 y 200 pacientes al día. El personal sanitario está en números rojos. Porque no se cubren las bajas. E incluso se están denegando vacaciones. De forma inminente harían falta 29.000 médicos de atención primaria. Y el sector exige un plan de empleo de 289.000 plazas en 10 años. Están sufriendo falta de contratación, falta de sustitución. Una radiografía de CESIF que pide más inversión y más personal.